Todas las películas, todos los géneros y durante todo el día. Este próximo martes 16 de octubre, Prime Cinema se suma a la celebración del Día del Cine. Durante todo el día, el costo de las entradas en los cines de Bolivia tiene un costo de 10 bolivianos. De esta forma, los cines pretenden incentivar al público a asistir y disfrutar de sus películas favoritas. Esta es una retribución a los fanáticos por su fidelidad con el cine nacional e internacional. Amigos de Todo Terreno, nos encontramos en Prime Cinemas. Este próximo martes 19 de octubre es el Día Internacional del Cine y ellos tienen una promoción especial. Todas las entradas, todas las películas a tan solo 10 bolivianos. Estamos precisamente ahora con el cargado de marketing. Zeta, bienvenido. ¿Cómo estás mi querido Percy? Claro que sí, ya iniciamos la pre-venta el día de hoy. Hoy estamos en día jueves. Y nada, pues la gente ha estado esperando desde las 8 de la mañana. Hemos abierto nuestras puertas a las 9 y media de la mañana. Y la gente sigue llegando, sigue comprando. Estamos estimando ya acabar en una hora más o menos. Yo creo que ya se van a acabar todas las butacas para las funciones. Y nada, pues el Día del Cine la estamos esperando con muchas ansias. Precisamente para incentivar a que la gente venga a los cines, la gente máximo, ¿cuántas entradas puede comprar? La gente puede estar habilitada a comprar 4 entradas por persona. Puede entrar desde la mañana. Hay gente que ha comprado funciones en la mañana, en la tarde, en la noche. O sea que va a haber gente que realmente son cinéfilos. Que va a estar desde la mañana hasta en la noche. Y también para esas personas que son cinéfilos, vamos a tener un concurso especial el día martes. Vamos a tener combos, muchísimas sorpresas. Y comentarte, Percy, todo el día vamos a tener doble carga en la zona de juegos de Nice One Games. Wow, excelente. Entonces va a ser un día muy especial para Prime Cinemas. ¿Qué películas van a estar en cartelero? Estamos con Venom, estamos con Nace una Estrella, estamos con Escalos Fríos 2 y muchas otras sorpresas. Estamos con La Monja también. Y también habilitarte, que bueno, comentarte que también las butacas VIP están también en promoción por el Día del Cine. Excelente, entonces imperdible. Ya lo saben, pueden darse una vuelta por Prime. A no ser que se acaben, yo creo que se van a acabar todas. En una hora yo creo que ya se va a acabar. Todos los chicos por poco duermen con carpas aquí. Dos entradas y aparte para pie pequeño, para dos. ¿Para qué película? Nace una estrella. ¿Por qué? Porque parece interesante. ¿Cuántas entradas? Cuatro. ¿Qué te parece el estado de distancia? Me parece bueno porque es gratificante también para el público y poder compartir con más barato y eso. ¿Para qué película te vas a comprar entradas? Para la que haya. Amiga, ¿para qué películas vas a comprar entradas? Para Venom. Venom. ¿Es que llegue? No sé, esperemos. Invitarles a que vengan el día martes, disfruten. No solamente vamos a tener funciones, sino también muchísimos combos, sorpresas y muchos premios también. Porque el protagonista aquí en Prime Cinemas eres tú.